No es un overdose, en eso es así Tómate los niños y te voy a hacer feliz No es un overdose, en eso es así Tómate los niños y te voy a hacer feliz No sé si vos esperas algo de mí No te prometo nada, nena, I gotta read No es un overdose, en eso es así Tómate los niños y te voy a hacer feliz No sé si vos esperas algo de mí No te prometo nada, nena, I gotta read Nena, I gotta read, so Don't kill my back Me atrever a la situación, entiendo tu posición Don't kill my back Tentamente siendo yo, creo que no hay otra opción Bueno Decid no me, 03 No vengo a tu hijo como un JPS Decid no me, 03 Yeah No vengo a tu hijo Hablando en serio, nena, ¿quién nos va a entender? Un amor que se nos muere y que vuelve así Así todas las semanas y también el weekend Cada vez está más rara, todo se prende y se apaga Pero cuando quiera, mami, te espero en donde siempre Pásalo como siempre, el fil es evidente Odierno es imposible, pero no es suficiente No es un overdose, nena, soy así Tomate lo mío, te voy a hacer feliz No sé si vos esperas algo de mí No te prometo nada, nena, I gotta read No es un overdose, nena, soy así Tomate lo mío, te voy a hacer feliz No sé si vos esperas algo de mí No te prometo nada, nena, I gotta read No amos, no me, soy así Tomate lo mío, te voy a hacer feliz No sé si vos esperas algo de mí No sé si vos esperas algo de mí No te prometo nada, nena, I gotta read Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.